La reunión de hoy que es conjunta ejecutiva, grupo, lo va a hacer, pero bueno, ya que hemos venido yo creo que prácticamente todos. Bueno, la gente se notó que tenía unas ganas enormes de decir que no estudiaron o no, sino que estudiaron porque una carga ideológica es un acto cuando la gente casi lloraba con la caja única de la Seguridad Social. Es impresionante. Gracias.